La actriz Cecilia Romo fue entubada de nueva cuenta debido a que tiene riesgos de tener una hemorragia pulmonar. Su hija Claudia Romo indicó que su mamá tiene 127 días de haber sido hospitalizada a causa del COVID-19 y que tiene ganas de salir adelante y recuperarse. Explicó que a pesar de tener un equipo de apoyo, es la actriz quien demuestra que quiere luchar y seguir viviendo. Warner Media recurrió a los servicios de investigación independiente para revisar el programa de Helen DeGeneres Show debido a las demandas por el supuesto acoso profesional y racismo que se vive en el show. Según medios, diversos empleados han recibido notificaciones para tener una entrevista relacionada con la acusación que se han hecho respecto al programa televisivo. Durante los últimos días, se han mencionado que algunos empleados temían por represalias si tomaban días libres por sentirse enfermos o tener problemas familiares. En cuanto a la presentadora, durante los últimos años, algunos invitados han informado que DeGeneres ha dado un trato frío y descortés a algunos entrevistados. El famoso tenor italiano Andrea Bocelli se quejó de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 pues dijo que el confinamiento lo hace sentir humillado y ofendido. Indicó que ha sentido rencor al no poder salir de su casa pues no ha cometido ningún crimen para tener que estar sin la oportunidad de dejar su domicilio. Y es que fue hasta el 10 de marzo cuando el tenor reveló que estaba contagiado de la enfermedad pero ha evitado mencionar si rompió el confinamiento. Informo Paraba con Héctor Berlanga.